¿Quién podrá tus disfraces, amor, llegar a entender? 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 Y así el valor del pecho sabrá vencer tu industria Vencer, vencer tu industria Y te debes salirte solo con lo que dura Por más que al timo listes, perfecciones que adoran Cremios que lisonjean, finezas que aseguran Finezas, finezas, finezas Que aseguran, que aseguran Pues a todo insensible Mi resistencia triunfa Triunfa, triunfa, triunfa Mi resistencia triunfa Y sin pedir más armas Logro romper tus puntas Logro romper tus puntas Y pedir más armas Logro romper tus puntas Tus puntas ¿Quién engañoso amor podrá rendirse Sin saber a quién postar su ardimiento? Y yo que en tus varias formas veo unirse De ti el triunfo Y de ti el merecimiento De que sea piedad En el flujo mira No hay en ti más verdad Que la mentira Mas hay de mí Mas hay de mí Que mi propia defensa Me ha llegado a él Que mi propia defensa Me ha llegado a él Los que no obliguen El triunfo de amor Los que no obliguen Que el triunfo de amor Porque el pacífico En un plato A mi empecé El miedo sucede En un beso En un beso Si aún estribiles Los que no obliguen Que el triunfo de amor Los que no obliguen El triunfo de amor Así pues que el dolor A sus ojos A sus ojos Recubro la mente Con solos en ti, y como una vida, con solos en ti. Con solos en ti.